No nos sirven las ayudas que usted está dándole a la población. Primero porque tiene una cobertura muy poca. Ellos hablan de siete millones de familias. Le estamos diciendo, además lo que usted está entregando no es suficiente. Menos de la mitad de un salario mínimo. Entonces estamos diciendo nosotros en nuestra condición de legisladores que podemos ampliar, derogar los decretos de emergencia económica de acuerdo con el artículo 215 de la Constitución. Le estamos diciendo, no nos sirve eso. Nosotros le proponemos que se adopte la siguiente ayuda a la población. Y dividimos esto en dos. A los trabajadores formales, a los que están empleados en pequeñas, medianas, microempresas, hasta dos salarios mínimos de ingresos. Le estamos diciendo a esas personas que tienen un empleo formal hay que entregarles un salario mínimo mensual con prestaciones sociales durante tres meses. Y al resto de la población, que es población vulnerable, población pobre, población informal, a esas familias ya, esas ya son familias, son 9.5 millones de hogares, les entrega un salario mínimo. Ya no con prestaciones sociales, pero sí un salario mínimo. Eso nos da una cobertura de 34.5 millones de colombianos, es decir, el 71% de la población colombiana. Esto tiene un costo de 40.5 billones de pesos, es decir, un 4% del Producto Interno Bruto.